El sutil, y creo que eso es lo más importante y es cómo hay que jugar los partidos que vienen. Aunque pareciera increíble, este podría ser su primer partido como titulada. Estamos hablando de 10 partidos después de la marcado de campeonato. Obviamente hay una elección de formación medio, hay una selección, pero usted fue muy constante en el momento anterior. Sí, creo que suele suceder. A veces cuando uno viene por un momento, bueno, pasan estos temas de elecciones, o también viene lo de la selección, por ahí lo separa un poco del grupo. Pero bueno, con todo eso hay que jugar, hay que saberlo llevar. Espero que si se me da la oportunidad de entrar al titular, hacerlo de la mejor manera y aportarle al grupo. Se viene también una recta final muy importante, sobre todo para ustedes que tienen proyección con la selección. Se viene último Fabio Santos de la eliminatoria, la liga ya tuvo su última fecha libre de campeonato. Todas las fechas que restan, en buscar la casita, a nivel de intensidad también se da una seguidilla de partidos importantes para ustedes. Sí, creo que eso ya será un tema del cuerpo técnico, saber manejar esas cargas físicas, porque el gasto va a ser bastante, entonces lo importante va a ser, y uno también como jugador, ser responsable, saber si cuidar, para poder resistir todo lo que viene. José, mucho movimiento con la pelota, trabajaron, me parece hoy mucha intensidad con el balón, les han dicho que ustedes quieren más soltar al equipo, mucho trabajo fútbol y poco trabajo físico. Sí, sí, queremos tener la pelota, queremos monetizarnos más en la cancha, para poder abrir los espacios y aprovecharlos, y bueno, creo que esta vuelta que viene tenemos que atacar, con mucha calma, pero para lograr eso hay que tener la pelota y hay que moverse, entonces creo que el trabajo sobre eso va a ser muy importante. ¿Qué hablamos de 10 finales por ustedes? ¿Se juegan 10 finales a partir del sábado? Sí, son 10 finales que hay que jugar con mucha inteligencia, no podemos ir a la desesperada, sabemos que ocupamos de sacar los resultados, pero no nos podemos desesperar, porque pueden pasar cosas que han sucedido. Aquí estamos.